Sus padres lo abandonaron en un basurero y ahora es millonario. Esta es la historia de Freddy Figgers. Cuando nació, sus padres lo abandonaron en un basurero. Afortunadamente, fue encontrado por una pareja de bondadosos ancianos que se encargaron de cuidarlo. En la escuela, sus compañeros se burlaban de él llamándolo Bebé Basura. Cuando tenía 10 años de edad, su padre le regaló una computadora vieja que compró por 24 dólares. Aunque la computadora estaba averiada, el pequeño se las ingenió para repararla. Esa computadora se convirtió en su objeto más preciado. Todos los días pasaba horas en ella jugando y aprendiendo. Gracias a las habilidades que desarrolló, consiguió un trabajo reparando computadoras por 12 dólares la hora. A la edad de 15 años, abandonó la escuela para iniciar un negocio de servicios informáticos. Dos años después, su padre comenzó a sufrir de Alzheimer. Debido a ello, solía perderse y les tomaba horas encontrarlo. A Freddy se le ocurrió abrir las suelas de los zapatos de su padre e incrustarles una tarjeta de red para poder rastrearlo. Eventualmente, vendió este invento por más de 2 millones de dólares. Con el dinero ganado, invirtió en la creación de Figgers Communications, una compañía tecnológica que hoy vale más de 60 millones de dólares.